nadie tiene los huevos rancheros como como la gente que dice no que yo soy de rancho lo agarran y tiran el bote de basura y bote de cerveza en el suelo eso es ser cochino eso no es ser de rancho es ser marrano o sea porque si eres tan pendejo dios así pregúntale y dios te va a decir te va a responder no me opongo a hacer algo con ningún artista todos los cada vez que mencionamos el nombre de belinda rápidamente se nos vienen a la mente los nombres de lupillo ribera y christian odal hace unos meses ambos cantantes de regional mexicano tuvieron una serie de dimes y diretes por belinda y la relación que cada uno tuvo con ella sin embargo el hermano de la diva de la banda actualmente dijo que él no tendría ningún contratiempo y que si le gustaría trabajar con christian odal ambos cantantes tuvieron relaciones muy similares pero a la vez extremadamente diferentes con la intérprete de sapito mientras christian y belinda anunciaron a los cuatro vientos su compromiso la relación entre belinda y lupillo nunca se confirmó era un secreto a voces que solamente lupillo admitía en varias ocasiones medios de comunicación y prácticamente el público en general se reía del tatuaje que se hizo lupillo en honor a belinda más que nada porque se había tatuado su cara en el brazo algo muy similar a lo que después haría christian odal con los ojos de belinda tatuándos en el pecho las comparaciones entre ambos cantantes han sido innumerables incluso en una ocasión ambos casi se ven frente a frente en un contratiempo por unos comentarios en redes sociales pero ahora todo esto podía cambiar a través de una entrevista con el programa chismorreo lupillo se dijo bastante contento confesando que si aceptaría trabajar con christian odal yo creo que cada quien tuvimos nuestro tiempo cada quien disfrutamos y cada quien tuvimos el conocido toro del corrido afirmó que le daría mucho gusto que por un proyecto él se uniera a christian odal porque según mencionó él confía mucho en su capacidad como artista un día se presentará ese proyecto pues con mucho gusto yo no yo no me ponió me confío por otra parte lupillo se sinceró bastante y admitió que a él también le gustaría trabajar con odal porque sabe perfectamente lo que actualmente está viviendo ambos en su momento fueron asediados por la prensa y señalados muchísimo en redes sociales después de terminar su romance con belinda la supuesta rivalidad entre ambos cantantes también empezó cuando en junio del 2021 un fanático le preguntó a christian odal sobre su opinión del tatuaje de belinda en el cuerpo de lupillo ribera en ese momento christian respondió que cada quien podía hacer lo que se le viniera en gana con su puerco diciendo esa palabra en vez de cuerpo a los pocos días lupillo ribera respondió a través de un vídeo criándose bastante de las palabras de christian odal y después diciendo no hay pedo ese vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa en la descripción de la publicación de ese vídeo lupillo como cereza del pastel escribió ahí está la respuesta el que se lleve que se aguante el comentario de lupillo ribera no fue nada bien recibido en redes sociales muchas personas empezaron a señalar por hablar de belinda como si se tratara de un objeto el cantante aseguró que nada de eso era cierto que él únicamente había respondido a los señalamientos de christian odal diciendo lo siguiente en esta ocasión yo respondí de la manera más natural de la manera más real la ofensa dirigida directamente a christian odal era eso porque no podemos olvidar que él empezó a ofender el asunto y por eso la publicación dice el que se lleva que se aguante y que aguante vara después de esto en la más reciente entrevista de lupillo ribera con jordi rosado el toro del corrido confesó que después de esa serie de comentarios no volvió a hablar para nada con cristian odal pero que aún así lo respetaba demasiado por el gran talento que tiene esto fue el muro de la fama dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en facebook pero antes de que te vayas qué te parece si checas este siguiente vídeo estoy segura que te va a encantar espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye